Hola, mi nombre es Lucia Aragón. Los saludo desde California. Quiero platicarles que hace un año, por estas fechas, yo estaba padeciendo unos terribles dolores de pantorrillas, de piernas. Yo no sabía que era debido a problemas con mi nervio ciático. Yo visité muchas veces a mi doctor en el hospital. No me ayudaba en nada. Me daba medicamentos, me lo cambiaba y nada mejoraba. Visité también un quiropráctico. Yo salía muy mal de esas sesiones, salía mucho más lastimada de lo que yo llegaba. Y un día buscando en YouTube alguna, algo o algo que me ayudara a salir de esa terrible situación. Yo encontré un vídeo que no era de RAM, era de otra persona, pero en un comentario lo mencionaban a él y decían que él era muy bueno, muy profesional y con mucha experiencia en ese tipo de problemas. Inmediatamente lo busqué, vi su información, le mandé un mensaje, me contestó, rápido me hizo una videollamada ese mismo día para conocer mi situación y al día siguiente ya estaba iniciando mi tratamiento y fue lo mejor que pude haber hecho. El dolor empezó a bajar, de repente ya pude dormir, al segundo día ya pude dormir porque llevaba muchos días sin poder dormir. Después ya pude ponerme de pie, ya podía sostenerme de pie por algunos minutos, cosas que yo no podía hacerlo. Me pude sentar a comer con mi familia, de repente ya pude salir a la calle y yo le agradezco muchísimo a RAM, toda su ayuda, su apoyo. Es un gran profesional, un gran ser humano. Siempre contestaba todas mis preguntas, mis dudas y yo la verdad siempre lo tengo en mis pensamientos y mis oraciones porque él me regresó a la vida nuevamente. Gracias, que Dios lo bendiga siempre.